El pernacionismo y el simbolismo fueron corrientes importantes junto al cubismo, al futurismo, al dadaísmo, al modernismo, a las generaciones del 98, del 14 y del 27, fueron una de más muy importantes, y también dejaron una huella muy importante en la literatura europea. El momento inicial fue la publicación entre 1866 y 1876 de una colección de poesías parnás contemporáne o recuil de verse nouveau, en las que el denominador común es la búsqueda de la percepción formal del sentimentalismo. El precursor teófilo Gautet, que defendiendo el arte por el arte, afirmaba desde el momento en que una cosa se hace útil, deja de ser bella. Es decir, que al final algo que ya tiene utilidad, ya la belleza desaparece. Es como en cualquier objeto, cualquier movimiento artístico. Figuras como Lecón de Lis y Baudelaire, en Francia o en Cuba José María de Heredia, buscaron en la antigüedad las mitologías griegas y nórdicas, el modelo de percepción formal. Pablo Lecón de Lis y Baudelaire hizo evolucionar ese movimiento hacia el simbolismo. Claro, las explicaciones al final lo que cuentan es que es verdad que si algo ya tiene gran utilidad, ese objeto, cualquier, no me faltan esos objetos, es decir, pues el sonido, música o cualquier cuadro, cualquier obra de arte, va perdiendo ya su belleza. Al final es como si tiene una utilidad, la belleza desaparece. Y luego, bueno, figuras incluso en Francia o en Cuba, pues, buscaron en la antigüedad las mitologías griegas y nórdicas. Es para tener ya ese modelo, perfección formal, tal. Y claro, Baudelaire lo que pasó es que con el parnasianismo lo hizo evolucionar hacia el simbolismo, que es el siguiente término y además muy importante en, bueno, en el conjunto de las vanguardias que existieron a principios del siglo XX. El momento inicial fue la publicación de un manifiesto en Lecígaro, que se produjo el 18 de septiembre de 1866, en el que se afirmaba que el simbolismo es el enemigo de la didáctica, de lo declematorio, de la falsa sensibilidad, de la descripción objetiva. La poesía buscó unas veces la musicalidad en ritmos muy acentuados y otras prefirió el verso libre para expresión sin trabas. Los poetas enseñaron nuevas metáforas inestéticas de fuerte poder evocador, en que respondían al final al modelo estético propuesto por Baudelaire. Es verdad que todos estos modelos han influido mucho en el modernismo y al final lo que te hablan es verdad que el simbolismo es todo lo contrario hacia la didáctica, de lo declematorio, de esa falsa sensibilidad, es decir, de los sentidos, de la descripción objetiva. Vamos a ver, el simbolismo es todo lo contrario a la realidad, a la objetividad. Va contra la natura de lo que se ve en la realidad. Es el resumen más o menos así y explicado de esa manera porque algo que, por ejemplo, es objetivo, es decir, si tú, por ejemplo, ves un objeto, a lo mejor en la realidad lo defines, lo describes y lo haces de forma empírica, es decir, una ciencia científica, pero claro, el simbolismo lo que hace son símbolos, es retratar, explicar y ir más allá a lo mejor de cualquier forma que se vea, es decir, no hace falta que sea un objeto, puede ser a lo mejor la realidad, es decir, librarte o irte de la realidad y hacerla de otra manera. Como recuperar a lo mejor tiempos del pasado... A lo mejor el periodo más importante que todo el mundo conoce es el romanticismo, el romanticismo es romper directamente con el neoclasicismo y esa realidad que hay, que es la recuperación de la Edad Media, de los símbolos del pasado, los sentimientos, todo. Entonces, claro, si tú hablas del simbolismo es contrario a la didáctica, a lo declematorio, a la sensibilidad, que es de la falsa sensibilidad, de la descripción objetiva, es decir, de lo declematorio, es decir, el simbolismo en sí es todo lo contrario. Porque si la didáctica es algo que está redactado, el simbolismo es todo lo contrario a algo que es irreal, que no existe, o que, bueno, que no existe, sí, también puede ser lo que está en tu imaginación, la imaginación de cualquier persona. Y luego ha habido grandes figuras dentro de esta corriente, que, bueno, pues fueron, por ejemplo, Berlain, Marmallé y Rimbaud, que fueron, además, artistas o literatos franceses muy importantes, o, por ejemplo, en Gran Bretaña, hablar de Oscar Wilde, poeta, dramaturgo, escritor irlandés, de los dramaturgos más importantes de la época victoriana, pero ya de Londres, victoriano tardío. Y fue una de las celebridades más importantes de su época por ser audaz y audizo en su ingenio, es decir, en todo ello. Y luego, por ejemplo, también han habido figuras que no son tan conocidas, pero que han dejado un legado muy importante, por ejemplo, en Europa. Es decir, hablamos de Noruega. Nuk Hasun, novelista noruego, que obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1920, o, por ejemplo, una escritora o literata noruega, que además es de las menos conocidas. Es verdad que en Noruega es conocido. En Europa es algo, pero si tú te vas, por ejemplo, a hablar en España, y esto lo digo así, si tú hablas de Sigrid Ansett, cualquiera dice, pero bueno, ¿y quién es esa mujer? Bueno, pues esa mujer es una de las escritoras más importantes de Noruega. Por cierto, obtuvo ocho años más tarde que su homólogo también noruego, Hasun, el premio Nobel de Literatura en 1928, como he dicho. Y además ella previno contra los nazis, es decir, ya dijo algo en su momento de los problemas que podían ocasionar el nuevo régimen alemán en los años 30. Y luego, por ejemplo, figuras también en Alemania, bueno, pues Stefan Joff, que fue poeta y traductor alemán, o, por ejemplo, en España. Si hablamos de España y decimos Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, bueno, pues estas figuras también estuvieron dentro del simbolismo, aunque claro, todo el mundo podemos decir, o al final a todos nos viene a la mente de que estas dos figuras fueron de diferentes generaciones. Antonio Machado fue de la generación del 98, junto a Unamuno, Pío Baroja, Ramírez de Maetud, bueno, incluso más figuras dentro de ese grupo literario y demás, de los más importantes, por eso se conoce en el año 98 esa generación como la Edad de Plata. Pues fueron grandes figuras, igual que la generación del 27, o Juan Ramón Jiménez, que fue de la generación del 14. Otra generación, igual que la generación del 27, como he dicho, tan importante y destacada en nuestro país, en el ámbito hispano. Bueno, pues estas son figuras. Al final, es verdad que sí, que todo el mundo conoce más a Oscar Wilde, a Juan Ramón Jiménez, a Berlain, a Malmayé o Rimbaud, aunque bueno, son menos conocidos, pero son muy importantes. Pero luego, por ejemplo, te vas fuera, a lo mejor, de lo continental o de la situación más conocida de Europa, es decir, Alemania, Austria, da igual, el centro europeo, y si vas más allá, pues en Noruega hubo gente importante como Hasun o Sigrid Anset, o incluso, lo voy a nombrar, aunque nada tiene que ver, Kike Gart, fue un filósofo danés, muy importante, muy conocido, pero que, si tú hablas de Kike Gart, aquí en España sí, puedes hablar a lo mejor cuando das algo de literatura, por la herencia que dejó, junto a Schopenhauer y Nietzsche, en los escritores de la generación del 98, por ese pesimismo, ese individualismo, esos problemas que veían muchos de los artistas literarios en la España de su tiempo. Y con ello finalizo. Y si os ha gustado estas dos corrientes, algo conocida, sobre todo el simbolismo, pero no la otra del parnasianismo, pues darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, gracias.